Música Mi nombre es Piloto Nuclear y estoy aquí para tener, porque ando buscando al natural, que hace tiempo tenemos una gran rivalidad. Soy un luchador profesional de hace 35 años y parece que este natural, él y yo tenemos algo que arreglar, claro que sí lo puedo, por eso estoy de regreso, porque quiero acabar con su mito de muy natural, yo lo voy a acabar, por eso estoy de regreso. La gente debe saber, yo ya soy un luchador con bastante experiencia, que he luchado por muchos lugares, en México, en varios lugares, van a ir de mí próximamente, porque quiero darle ya lo mío a la gente todavía. Que se cuiden porque vengo de regreso de vuelta y vamos a ver de qué puedo darle más correas, como se dice por ahí. Y más importante, ese natural, que es el que me está haciendo que yo regrese para atrás, porque tenemos algo pendiente él y yo. ¡Mucho! DJ Kencho Take it off Rip that Starbucks Jonas Brothers Crack off his face Get him, Zombra Cheebo, Cheebo, Cheebo Come on That's gimmick infringement Get him, Zombra Ready to go Get him, Zombra 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 That's my kind of referee It's only one It's only one Get him, Zombra 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!